¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RodexNorris, con este librito, con ese librito, es que no se ve, con ese librito que es brujerías, y diréis, dos días seguidos, os dije que os iba a compensar, también dijiste que a lo mejor lo mandabas a tomar por culo, cierto, pero esta vez he dicho, voy a levantarme prontito, porque ayer me noté muy mal, o sea, no hacía bien las voces, a mi forma de verlo, pero lo que yo me escucho y lo que vosotros escucháis es distinto, después cuando he oído la grabación no se oía tan mal, o sea, se escuchaba bien, pero yo me notaba raro a la hora de hacer las voces y demás, así que dije, buf, buf, mejor lo dejo así, Así que hoy me he levantado y he dicho, antes de hacer cualquier deporte, porque hoy iba a hacer mi rutina de irme a caminar, luego por la tarde iba a irme al parque de Calistenia a hacer algo de ejercicio, porque se me va notando, estas tetas yo antes no las tenía, y resulta que hace mucho viento ahora en España y me afecta la garganta, Pues los que sois de España lo entendéis, los que sois de Latinoamérica no sabéis que tenemos aquí mucho aire esta temporada, y claro, cuando me voy a andar, me afecta la garganta, y ahora que estoy levantado desde buena hora de la mañana, tengo la voz sexy, así que vamos a aprovecharla, ¿vale? Vamos a ponernos, acabo de tirar el marcapáginas, que es esto, que me lo dieron en una feria, por cierto, del libro, no sé qué, bueno, así que vamos a hacer, joder, me vuelvo muy tonto, cuando estoy de buen humor me vuelvo muy tonto, es increíble, vamos a seguir de donde lo dejamos, que fue cuando ya, como fue ayer, me acuerdo, cosas que pasan, si no me acordase sería un problema, Yaya y Tata estaban mirando la obra, junto con el rey de Lank, el rey Berens, ¿no era? No sé, el rey de Lank, el antiguo rey de Lank, y estaban yendo a ver la obra que estaban haciendo Will y Tom John, lo que pasa es que Will estaba teniendo muchos problemas con los nuevos, Así que vamos a empezar desde ahí, ¿vale? Yaya estaba sentada, inmóvil, como una estatua ahí, casi igual de fría, horrorizada, empezaba a comprender ¡Somos nosotras! dijo, en torno a ese estúpido caldero, se supone que somos nosotras, Guita Tataog hizo una pausa, con una nuez, a medio camino de sus encías, escuchó a los actores ¡Yo nunca he provocado un naufragio! exclamó ¡Dicen que me dedico a provocar naufragios! ¡Es mentira! En la torre, Magrat dio un codazo a las costillas al bufón ¡Lleva colorate verde! dijo, mirando a la tercera bruja ¡Ya no tengo esa pinta, ¿verdad? ¡Ni por lo más remoto! respondió el bufón Dijo, mirando a la tercera bruja, ah, vale, a la de la obra, vale, perdón, perdón Creía que era el bufón mirando a la tercera bruja que era Magrat, no, no, perdón ¡Ni ese pelo! El bufón escudriñó entre las almenas, como una gargola ansiosa ¡Parece paja! dijo Y no muy limpia, por cierto Titubeó, pasando los dedos por el musgo que cubría la piedra Antes de marcharse de la ciudad, había pedido a Welp algunas frases adecuadas para decírselas a una joven Y las había memorizado durante el camino de vuelta Era ahora o nunca Me gustaría saber si puedo comprarte con un día de verano Porque, bueno, el 12 de junio fue muy bonito y, oh, te has ido El rey Berens, eh, era el rey Berens Se agarró al borde de su asiento Sus dedos lo atravesaron Tom John acababa de salir al escenario Ese es mi hijo, ¿verdad? La nuez, sin abrir, se cayó dentro de los dedos de Tata O Y rodó por el suelo La anciana sintió Berens volvió hacia ella el rostro transparente Demacrado Pero... ¿Qué hace? ¿Qué dice? Tata sacudió la cabeza El rey escuchaba boquiabierto a Tom John Que recorría el escenario en medio de su mejor soliroquio Creo que se supone que eres tú Dijo Tata, distante Pero si yo en mi vida he caminado así ¿Por qué tiene una joroba en la espalda? ¿Qué le ha pasado en las piernas? Escuchó unos segundos más y añadió Y desde luego Jamás hice semejante cosa Ni eso tampoco ¿Por qué dice que lo hice? A ver, tío, son obras de teatro La mirada que lanzó a Tata estaba cargada de súplicas Ella se encogió de hombros En plan, yo qué sé, tío El rey alzó los brazos Se quitó la corona espectral Y la examinó Y lleva puesta mi corona Mirad Es esta Y dice que hice todas esas Pequeño apunte de parte mía, ¿vale? Porque ahora va a hablar un momento el... El... Narrador Cuando están hablando Es más, me voy a poner la cámara Habla el narrador en mitad de un diálogo Así que voy a aprovechar Cuando Tom John empilló la... La corona Del... Del baúl De lo... De... No me acuerdo cómo se llamaba El... La palabra exacta para las cosas que dejas en escenario Que son todo falsos Ya me estaba imaginando que era la corona real Porque en cuanto dijo vibró Ya dije Hostia Pero esto me... Me pillé cuando... Lo pillé cuando ya estaba editando el vídeo No cuando estaba yo... Leyéndolo Porque cuando lo estaba leyendo Ya os dije Me salió todo tan de puta pena Que... No estuve atento Pero cuando estuve editándolo Sé que me pipé Y sí, es la corona suya Ahora lo... Lo han afirmado Vale Tras una pausa de cosa de un minuto Para escuchar las últimas frases Prosiguió Muy bien Quizá eso sí lo hice Vale Prendí fuego a unas cuantas casas Pero eso es cosa corriente Además Favorece el desarrollo de la industria inmobiliaria Sí Y eso de que dejé sin casa a alguien También ¿No? Vale Venga Volví a ponerse la corona fantasma ¿Por qué dice todas esas cosas de mí? Suplicó Es el arte Respondió Tata Hace no sé qué de poner un espejo ante la vida Yaya se giró lentamente y observó al público Todo el mundo contemplaba la actuación como un trance Las palabras calaban en ellos Surcaba el aire silencioso Aquello era real Aquello era más real que la realidad Aquello era historia Quizá no fuera la verdad Pero eso no importaba Yaya Nunca había dedicado mucho tiempo a las palabras Eran insustanciales Ahora deseaba haberles prestado más atención Eran suaves como el agua Pero también tan poderosas como el agua Inundaban al público Erosionaban las matices de la realidad Y arrasaban el pasado en sus oleadas Esas de ahí somos nosotras Pensó Todo el mundo nos conoce en la realidad Pero lo que recordarán de verdad Es lo que viene ahora Tres viejas repugnantes y malvadas Con gorros puntiagudos Todo lo que hemos hecho Todo lo que hemos sido Dejará de existir Contempló el fantasma del rey Bueno No había sido peor que cualquier otro rey Claro Quemaba alguna que otra casa de cuando en cuando Con una cierta indiferencia Pero solo cuando estaba enfadado Por alguna razón Además Podía dejarlo cuando quisiera Hería el mundo Pero las heridas que infligía Eran de las que se curan Bueno Pensándolo así No sé Estoy un poco ahí dubitativo Quienquiera que hubiese escrito aquel teatro Entendía de magia Hasta yo creo que lo estoy viendo Y sé que no puede ser más falso Esto es el arte que reflejaba la vida como un espejo Por eso Todo se ve al revés Estamos perdidas No podemos hacer nada contra eso Sin convertirnos Precisamente En lo que no somos Tataog le dio un violento codazo a las costillas Es que la tata tiene que dar unas hostias ¿Has oído eso? Preguntó escandalizada Uno ha dicho que metemos bebés en el caldero Me han llamado asesina No pienso quedarme aquí sentado para oír Cómo dicen que metemos bebés en el caldero Y Yaya La agarró por el chal para impedir que se levantara No se te ocurra hacer nada Siseo Solo serviría para empearar las cosas Parteras del infierno Dicen Esa debe de ser la pequeña Millie Hipwood Que no se atrevió a decírselo a su madre Y salió a recoger leña El suyo metubo despierta toda la noche Murmuró Tata Bonita criatubo ¿Qué es una partera? Palabras Dijo Yaya Casi para sí misma Es lo único que queda Palabras Y ahora viene un hombre con una trompeta ¿Qué va a hacer? Oh, fin del primer acto Nadie olvidará las palabras Pensó Yaya Tienen poder Y son palabras condenadamente buenas Resonó otro trueno Que terminó con un golpe muy semejante Al que produce una hoja de latón Al caerse de las manos de alguien que la sacude Choca contra la pared de enfrente Joder, qué casualidad, ¿eh? En el mundo Fuera del escenario El calor Era agobiante Como una almohada sobre la boca Arrancaba La vida Al aire mismo Yaya Vio un paje Susurrar algo al oído del duque No No iba a interrumpir la obra Claro que no Quería que siguiera su curso Ah, por eso el cabrón Está esperando a ver Qué hacen las brujas Porque si la lían Le viene bien Si siguen quietas Le viene bien Joder, qué zorro es el duque El duque Debió de sentir el fuego De la mirada de Yaya En su nuca Se volvió La localizó Y le dirigió Una extraña sonrisita Luego dio un codazo A su esposa Ambos Se echaron a reír Yaya Cera vieja Se enfadaba a menudo Creía que era una de las mejores cualidades La ira genuina Era una de las mayores fuerzas creativas del mundo Pero había que aprender a controlarla Eso no significaba Que hubiera que disiparla Todo lo contrario Había que acumularla Permitir que desarrollara una cabeza pensante Dejar que invadiera los valles de la mente Y entonces Cuando toda la estructura aparecía A punto de derrumbarse Había que abrir un pequeño escape En la base Para que la corriente de ira Dura Como el acero Alimentara las turbinas De la venganza Sintió la tierra bajo ella Incluso a través de muchos metros De cimientos Losas Suelas Y calcetines Sintió que la tierra guardaba Oyó la voz del rey Es carne de mi carne ¿Qué? ¿Por qué me hace esto? Me enfrentaré a él Yaya cogió suavemente la mano de Tataog ¡Vamos, Gita! Dijo Lord Fermet Se sentó en su trono Y sonrió desde su locura Al mundo Que en aquel momento Le parecía un buen lugar Todo iba saliendo mejor De lo que Se había atrevido a esperar Sentía Como el pasado Se fundía a sus espaldas Como el hielo Entre las garras De la primavera Impulsivamente Llamó de nuevo al paje Busca el capitán De la guardia Ordenó Dile que arreste A las brujas La duquesa Lanzó un gruñido ¿Recuerdas Lo que pasó La última vez Idiota? Dejamos Sueltas A dos Replicó el duque Esta vez Tendremos A las tres La opinión pública Está de nuestra parte Eso afectará A las brujas Puedes estar segura La duquesa Hizo crujir sus nodillos Para indicar Lo que pensaba De la opinión pública Tendrás que admitir Tesoro mío Que el experimento Está funcionando De maravilla ¿Eso parece? Muy bien No te quedes ahí Hombre Dile que las arresten Antes de que acabe La obra Quiero tener A esas brujas Entre rejas La muerte se ajustó El cráneo de cartón Ante el espejo De una forma aceptable A su capucha Retrocedió un paso Y valoró El efecto general Iba a ser su gran papel Con diálogos Quería hacerlo bien Temblad ahora Mortales Dijo Porque soy la muerte Contra quien Ninguna Ninguna Contra Ninguna ¿Qué, Will? Ay Por lo que más quisiera Daz Contra quien Ninguna cerradura Resiste Ni vale de nada Candado alguno No entiendo Cómo te puede resultar Tan difícil No tan arriba Idiotas Will corrió Hacer el escenario Oculto por el telón En busca de los ineptos Que estaban colocando Los decorados Perfecto Dijo la muerte Sin dirigirse a nadie En concreto Se miró de nuevo Al espejo Contra quien Ninguna Tumpitum Ni Tumpitumpi Alguno Declaró Inseguro Blandeó su Godaña La hoja Cayó al suelo ¿Te frazcó Suficientemente temible? Preguntó Mientras trataba De colocarla De nuevo Tom John Que estaba sentado Sobre su joroba What? Y bebió un té Le dirigió Un asentamiento Alentador Estás perfecto Amigo mío Dijo Comparada contigo La muerte en persona No es tan temible La verdad es que no Porque al fin y al cabo Esto maja Pero creo que deberías hablar Con tonos más huecos ¿A qué te refieres? Tom John Dejó a un lado La taza Las sombras Parecieron cubrir Su rostro Sus ojos Se hundieron En las órbitas Sus labios Dejaron al descubierto Los dientes Su piel se tenso Y palideció He venido A buscarte Mal actor Entenó Haciendo Que cada sílaba Encajara Como la tapa De un ataúd Luego sus rasgos Volvieron a normalidad Así Añadió Duff Que se había Currucado contra la pared Se relajó un poco Y dejó escapar Una risita nerviosa Dioses No sé cómo lo haces Dijo Jamás seré tan buen actor Como tú No es tan difícil De verdad Venga sal ya Abuel le va a dar un ataque Por cierto He leído Literalmente Cómo suele hablar La La Muerte Porque Literalmente Tom John Ha podido hablar Como habla la muerte Para que lo Para que lo tengáis Un poco así ¿Vale? Duff Le dirigió una mirada De gratitud Y corrió a ayudar Con las modificaciones Del escenario Tom John Bebió otro sorbo De té Intranquilo Los ruidos Los ruidos Del escenario Lo rodeaban Como una niebla Estaba preocupado Well Había dicho Que la obra No tenía nada De malo Excepto la obra Vaya Y Tom John Seguía teniendo La sensación De que la obra misma Trataba de cambiar De forma De adquirir Un rumbo Diferente En su mente Había estado Escuchando otras palabras Solo que demasiado lejanas Demasiado débiles Como si escuchara Hurtadillas Una conversación En susurros Se había sentido Obligado A gritar más Para ahogar El zumbido De su cabeza Aquello no era bueno Una vez que la obra Estaba escrita Quedaba Bueno Escrita No debía cobrar vida Y empezar a retorcerse No era de extrañar Que todos Necesitaran Del apuntador La obra Se retorcía Entre sus manos Trataba de cambiar Dioses Se alegraría De salir de aquel Castillo siniestro De alejarse De aquel duque loco Echó un vistazo A su alrededor Calculó Que faltaba un rato Hasta que le tocara Salir de nuevo Y echó a andar Sin rumbo En busca de aire fresco Una puerta Se abrió ante él Salió a las almenas De la torre Volvió a cerrarla Aislándose De los sonidos Del escenario Que fueron reemplazados Por un susorro Atercio pelado El ocaso Era una mancha lívida Encerrada Entre barrotes De nube Pero el aire Estaba tan tranquilo Como el estanque De un molino Y tan caliente Como un horno Abajo En el bosque Una vez nocturna Lanzó un graznido Caminó hacia El otro lado Del torreón Y miró hacia abajo Hacia las profundidades Del desfiladero Al fondo Al fondo Muy al fondo El lanc Hervía Entre sus nieblas Eternas Se dio media vuelta Y se encontró Con una corriente Tan gélida Que se atragantó Brisas desconocidas Que no somos brujas Que no somos brujas De verdad Ay gilipollas Están cogiendo A las de la sobra Están pillando A los actores Que están haciendo De brujas El capitán De la guardia Contempló Los tres rostros Su mirada Se fijó Sobre todo En los sombreros Puntegudos En las melenas Desordenadas Que olían A pajarro húmedo En las pieles Verdosas Y en la legión De verrugas El trabajo Como capitán De la guardia Del duque No ofrecía Grandes probabilidades De ascenso Ni siquiera De continuidad Para aquellos Que usaban La iniciativa O sea Que se los cargaba A él Le habían pedido Tres brujas Y aquellas tres Parecían encajar En la descripción Sí A ver Sí El capitán No iba nunca Al teatro En su niñez Había recibido Un susto terrible Al ver un espectáculo De marionetas Y desde entonces Se cuidaba muy bien De asistir A ninguna diversión Organizada En la que pudieran Intervenir cocodrilos Hostia tú Qué turbio Se había pasado La última hora Tomándose tranquilamente Una copa En la garita He dicho Que les atéis Las manos Ordenó Nos amordazamos También capitán Pero por favor Escuchad Estamos con el teatro Sí Respondió el capitán Con un escarofrío Amordazadlas Por favor El capitán Se inclinó Hacia delante Y miró fijamente Los tres pares De ojos asustados Temblaba No volveréis A pegar a nadie Con el garrote Dijo Se dio cuenta De que los soldados Lo miraban Como si fuera Un bicho raro Carraspeó Y trató De controlarse Muy bien Mis teatrales Brujas Añadió Ya habéis dado El espectáculo Es hora De que aplaudamos Hizo una señal A los guardias Encadenadlas Otras tres brujas Se sentaron En la prenumbra Tras el escenario Contemplando la oscuridad Con ojos vacíos Yaya Cera Vieja Había conseguido Una copia de la obra Y la miraba De cuando en cuando Como si buscara ideas Muchos mutis Por el foro E incursiones Leyó insegura Eso es algo terrible Señaló Magra Siempre salen las obras Mutis y qué Preguntó Tatao Que no había estado Prestando atención Incursiones Explicó Magra Con paciencia Oh Tata se animó un poco A mí me gustaría Ir a la playa Cállate de una vez Quita Es que va su bola La Tata Gruñó Yaya Cera Vieja No es lo que te imaginas Son cosas de los actores Seguro que lo hacen Para descansar De los mutis No podemos permitir Que esto siga adelante Intervino Magra A toda velocidad Si la obra Se representa por ahí Las brujas Serán siempre viejas Crueles Con maquillaje verde Que se entrometen En los asuntos De los reyes Añadió Tatao Cosa que nosotras Jamás hacemos Como todo el mundo sabe A ver Quiero decir Ahora os estáis metiendo Yo no me opongo A las intromisiones Dijo Yaya Cera Vieja Apoyando la barbilla En una mano Me opongo A las intromisiones Malignas Y a los malos Tratos con los animales Murmuró Magra Todo eso Del ojo de perro Y la oreja de sapo Nadie usa esas cosas Yaya Cera Vieja Y Tatao Pusieron mucho cuidado En no mirarse Las brujas No son así Siguió Magra O sea que Que si lo hacen Las hijas de puta Nadie han prevenido eso Vivimos en armonía Con los grandes ciclos De la naturaleza Y no hacemos daño a nadie Son muy malos Al decir Lo que dicen Deberíamos llenarles Los huesos De plomo derretido Joder Hostia Las otras dos La miraron con una mezcla De sorpresa y admiración Ella se sonrojó Aunque no adquirió Un tono verdoso Y se contempló Las rodillas La abuela Wemper Tenía una receta Confesó Es bastante sencilla Solo hay que tener Un poco de plomo Y No me parece apropiado Suspiró Yaya Tras una breve lucha interna La gente pensaría mal Pero no por mucho tiempo Señaló acertadamente Tata Ay Dios mío No No podemos hacerlo Dijo Yaya Ahora con algo más de firmeza Todo el mundo No se la echaría en cara Supongo que Era Que es un rollo De que lo está diciendo Ella Pero bueno ¿Y por qué no cambiamos Las palabras? Preguntó Magrad Cuando vuelvan a salir Al escenario Podríamos lanzarles un hechizo Para que se les olvidara Lo que están diciendo Y que se les ocurrieran Cosas nuevas Supongo que tú Serás experta En palabras del teatro Bofoya ya Sarcástica Tienen que ser Palabras especiales Si no La gente Se daría cuenta No debe de ser Tan difícil Intervino Tatao He estado estudiando Tumpi tu tumpi Tum tum What the fuck Ya ya me Me he ditó la idea Creo que hay algo más Dijo al fin Algunos de los discursos Que han dado Eran muy buenos Casi no entendí Ni una palabra No tiene truco Insistió Tatao Además A la mitad De los actores Se les había olvidado Ya Lo que tenía que decir Será sencillo ¿Podremos poner Palabras en sus bocas? Preguntó Magrad Tatao Asintió Palabras nuevas No sé Dijo Pero seguro Que conseguimos Que se les olviden Estas Las dos miraron A Yeyo Zrabija Que se encogió De hombros Vale la pena Intentarlo Reconoció Las brujas Del futuro Nos lo agradecerán Anunció Magrad Entusiasmada Oh Que bien Por fin A que mono jugáis Vosotros tres Os he buscado Por todas partes Las brujas Se volvieron a ver A un airado enano Que trataba De alzarle Ante ellas ¿Qué? Se asombró Magrad Si no estamos en Claro que estáis ¿No os acordáis? Lo añadimos La semana pesada Segundo acto Al fondo del escenario En torno al caldero No tenéis que decir nada Simbolizar las fuerzas Misteriosas Que intervienen En la vida De los hombres Solo tenéis que Resultar horribles Bueno Vamos Chicos Hasta ahora Lo habéis hecho Muy bien Will dio una palmada Magrad en el trasero Buen relleno Will Dijo alentador Pero por Dios Ponte un poco más Aún no pareces una mujer Unas verrugas estupendas Will De verdad Añadió Parecéis tres brujas Repugnantes En serio Bien Bien Las pelucas También son muy buenas Venga Salid ya Levantamos el telón Enseguida Rompeos una pierna Dio otra sonora Palmada a Magrad En la grupa Cosa que Le hizo un poco de daño En la mano Y salió corriendo Para gritar A algún otro Ninguna de las brujas Atrevía a decir palabra Magrad y Tataog Se volvieron instintivamente Hacia ella La anciana bufó Alzó la vista Miró a su alrededor Miró hacia el escenario Iluminado Que quedaban tras ella Y una palmada Que retumbó En todo el castillo Y se frotó las manos Muy bien Dijo sombría Haremos lo que debemos hacer Tata miró Tata miró con gesto Osco al enano Que se alejaba Que se rompe una pierna A él Murmuró Y hasta aquí El capítulo De hoy Espero que hayáis disfrutado Muchísimo La verdad He vuelto a tener Muchos Pero que muchos Fallos En los que A vosotros no lo veréis Porque al fin y al cabo Lo voy a estar editando Precisamente Para que no tengáis Que con menos todo eso Y la verdad Es que Está bastante gracioso No sé cuánto le queda O sea le queda Cada vez le queda menos Si son 285 páginas Le quedan Hasta la 324 Así que le quedan Casi 39 páginas Si 39 páginas exactas Bueno Pues nada 39 páginas Que me dan Para 3 4 capítulos Creo Y creo que en esta semana Podría hacerlo Ya veremos No sé Así que nada Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Y recordad Que son redes gratis Así que Aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós